La Procuraduría General de Justicia, Fiscalía, de Ciudad de México informó y que investiga la muerte de un hombre de 24 años, quien falleció luego de ser golpeado por un grupo de personas que lo acusaron de querer robarse a un menor en el más reciente caso de linchamiento en México. La institución indicó que abrió sendas investigaciones por los delitos de resistencia de particulares y homicidio calificado en agravio del hombre, quien fue golpeado por una turba en la colonia San Mateo Tlaltenango, Delegación, Distrito, Coajimalpa, en el occidente de la capital. De acuerdo con los primeros reportes, agentes policiales acudieron al lugar luego de que un testigo refirió que unas 20 personas tenían detenida a la víctima, a quien golpeaban tras acusarla de querer robarse a un menor. Al llegar los policías observaron que el joven yacía en la vía pública, aún con vida, y les explicó que acudió al lugar a buscar a un familiar, pero que salió un niño y éste se espantó. La turba de alrededor de 300 personas les arrebató el hombre a los policías para golpearlo nuevamente. Los agentes lo recuperaron, lo llevaron a la explanada de una iglesia y formaron una valla para protegerlo en tanto llegaban los servicios de emergencia. Después de sortear al agente, los paramédicos lograron llegar hasta la víctima, quien para esos momentos había fallecido, por lo que fue trasladada a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Coajimalpa, donde se iniciaron las investigaciones por el delito de homicidio doloso por golpes. La Procuraduría refirió en un comunicado que los agentes detuvieron a ocho hombres que luego fueron trasladados a la Fiscalía Central de Investigación para su procesamiento por resistencia de particulares, obstrucción a la labor de las autoridades. La Procuraduría continúa con las investigaciones con el fin de esclarecer el homicidio y llevar ante un juez de control a lo a los responsables, acotó. Este es el más reciente de una serie de casos de linchamiento en México. El pasado 30 de agosto, un grupo de vecinos linchó y prendió fuego a dos personas a las que acusaban de haber robado niños en el estado de Hidalgo. Un día después de que habitantes de una comunidad del estado de Puebla también lincharon y quemaron vivos a dos hombres a los que habían identificado como presuntos secuestradores de menores. En ambos casos, las fiscalías estatales descartaron que las víctimas hubieran cometido el delito por el que fueron atacadas.